Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es el capítulo siete del Libro de Jueces. Vamos a compartir la historia de Gedeón derrotando a los madianitas. Capítulo siete del Libro de Jueces Levantándose, pues, de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que lamire las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno, a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos trescientos hombres, y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Levántate, y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, Por Jehová y por Gedeón. Ligaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y a la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los tres cientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Emeola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Hacer y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, Descended al encuentro de los Madianitas, y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Horeb y Seheb, y mataron a Horeb en la peña de Horeb, y a Seheb lo mataron en el lagar de Seheb. Y después que siguieron a los Madianitas, trajeron las cabezas de Horeb y Seheb a Gedeón al otro lado del Jordán. Continuamos leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad es el capítulo ocho de Jueces. Capítulo ocho del Libro de Jueces. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la bendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Horeb y a Seheb, príncipes de Madian. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de Helios contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madian. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído ciento veinte mil hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jobea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y oyendo Seba y Salmuna, él lo siguió, y prendió a los dos reyes de Madian, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me sairisteis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros para tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna, Levántate tú y mátanos. Porque, como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Seba y a Salmuna. Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madian. Mas Gedeón respondió, No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madian, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de Helios un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es el capítulo nueve de Jueces, donde nos encontramos con el reinado de Abimelec. Capítulo nueve de El Libro de Jueces Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con Helios, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de Helios se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, Nuestro hermano es. Y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baalberit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, setenta varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron, y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue, y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz, clamó, y les dijo, Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madiam, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él gocéis de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beher, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal, y la sangre de Helios recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes, acechadores que robaban a todos, los que pasaban junto a Helios por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimbiaron sus viñedos, y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec, y qué es Siquem, para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿Y no es Sebul ayudante suyo? Servid a los varones de amor, padre de Siquem, pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Y cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Obed, se encendió en ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciendo, He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan, contra ti tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose, pues, de noche Abimelec, y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Sebul, He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Sebul le respondió, Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Sebul le respondió, ¿Dónde está ahora tu boca con que decías, ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem, y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Siquem. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, He aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, Lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec. Y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con Elias a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y, combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, Saca tu espada y mátame. Para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Es un privilegio poder estar leyendo para ustedes la Palabra de Dios, la Biblia. Lo estoy haciendo en el Antiguo Testamento, en el capítulo diez del Libro de Jueces. Si ustedes desean acompañarme, les invito a que busquen el capítulo diez del Libro de Jueces. Damos comienzo en el versículo primero, donde vamos a encontrar a Tola y Jair juzgando a Israel. Capítulo diez del Libro de Jueces. Dice así la Palabra de Dios. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel veintitrés años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre treinta asnos, y tenían treinta ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo dieciocho años, y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, y contra Benjamín, y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, «Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales». Y Jehová respondió a los hijos de Israel, «¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren Helios en el tiempo de vuestra aflicción». Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, «Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Sólo te rogamos que nos libres en este día». Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galahad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel, y acamparon en Mishpa. Y los príncipes y el pueblo de Galahad dijeron el uno al otro. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudilio sobre todos los que habitan en Galahad. Estamos leyendo la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y en esta oportunidad es el capítulo once del libro de los jueces. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galahad. Pero la mujer de Galahad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tod. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galahad fueron a traer a Jefté de la tierra de todo, y dijeron a Jefté, Ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galahad, ¿No me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí, cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté, Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudilio de todos los que moramos en Galahad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galahad, Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿Seré yo vuestro caudilio? Y los ancianos de Galahad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galahad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispah. Y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas, diciendo, ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí, para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, Por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc, y el Jordán, ahora pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó a la tierra de Edom y a la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Zeón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, diciéndole, Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Zeón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que, reuniendo Zeón toda su gente, acampó en Jaaza y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Zeón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los Amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del Amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al Amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciera poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel, e hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por trescientos años a Esbón y a sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra Helios, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroera hasta llegar a Minit, veinte ciudades y hasta la vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle companderos y danzas. Y Elia era sola, su hija única, no tenía fuera de Elia hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Elia entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. El entonces dijo, Ve. Y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeros, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y él ya nunca conoció varón. Y se hizo costumbre, Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, cuatro días en el año. Salmo número 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Sela. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Sela. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanescáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo número 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Dios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de helios cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La blandas con lluvias. Bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Proverbios, capítulo trece. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira. Mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará. Mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores. Mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.